jajaja el escudo no esta no pensaba que tenia que ir a cagar pillas oh tengo alarma tengo alarma mira huya huya como esta apuntada? ah mira con ship salio del fin ah no te puedes ir a la vequita eh palo que le pasa Julio? la respuesta Julio eh Julio puto estoy pisando todos los cuerpos como? eh Julio no te pongas la gorra mandas fp para los pibes con que activabas? el contador de fps en envidia no te pongas la gorra eh si en las opciones si no son teclas no no pero se prende fuego mas el juego te digo es una stuttering asquerosa en play se crasheo a cada 2x3 fijate que apunta ah vos tambien apreta el ship y cambia asi el perfil si anda mal ponelo en low apreta escape y ponelo todo en low su total es para jugar y aparte una beta anda apuntando y apreta el ship es que yo le cambie el ship eh a ver que le pusiste un ship? vos me te acabo dos tiros que le pusiste un ship? jejeje gordos me estas ya le cambio todas las teclas dos minutos ya le cambio todo si porque ah pará con el de correr a ver ah si esta porque yo lo tengo corro con la C hay gente allá hay gente eh es el nuestro uh casi fue dos tiros de civil eh ah no se ve hecho pero se ve nada que ver a lo que habia mostrado che boludo que guerra estas haciendo? venga para aca estoy bajando los graficos Pablo es como que paja que tiene mira como la granada mira como la granada che cuida anda bien los graficos me andan bien los graficos me andan bien los graficos tiro si que no se te traba en división lo dejé como como automático esta bueno como podes si si no a mi el automático se me prende fuego pasa que pará vos tenes ultimo driver? si ah yo no tampoco yo no yo no el 391 creo que yo tengo el 361 91 yo tengo el 361 82 no vamos para allá oh pero chile vamos o aca agarro bro que? ahi tiro? eh tia vamos eh pa que esta acabando de ir y si te mati no se te por qué? porque 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 estaban en rojo estaban robándole a alguien estaban chuleando a uno? los que están en rojo la tendes que matar no y los que están en azules también no no esta verde gordo allá ves que están robando mirá ahi están robando mirá 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 eh que aguante que tiene esto piña me lo pongo como primera persona no jajajajajajajaja ah no cuide de dios chau mira una rata mira una rata si 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 la maté mirá 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 ¿Puedes seguir escuchando esto? ¡Por favor, vengan! Ahí están pelando Diga el hoyo del orto ¡No hay que arrojar, no hay que arrojar! ¡No hay que arrojar! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No hay que arrojar! ¡No hay que arrojar! ¡No hay que arrojar! ¡Uy! ¡Viene todo el gueto, po! Fue su suya la habilidad No hay más hostiles detectados. No, la cubu. Tiene que vendiar. Pero tenes... Poner el escudo a un toque, te pone un escudo random y después lo tiras al suelo. Que papechea. Lástima, sí. Ahora está bien. Ahora está bien, empoderado y autorizado por la orden ejecución y la directiva DHS 51. ¡Aquí sea! Quienes que seas, estamos en un asunto. No sé cuánto te ayuda. ¡Despérate! ¡Despérate! ¡Este es lo que nos vamos a hacer! ¡¿Cómo estás en mis coches?! Pero vos necesitas tirar más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya no... Pero yo no hueste el buen commander. Que gu pode... china con una Nose 70 va mejor. accompania Nose 80 si upc 6icas dla2 nuevo. Si esto es un genio, es pueda ser fácil. Por favor, por favor, por favor. Al perro con una 7 70, también besser por lo que escribió. ¿Pand!!! Si está pues Mini. Por que ahí dice mira M, elegir misión. ¿Pero mirá que el Draver no salió para salir? Engas y mamá. From whateverunes 못만 stay. Es que no hay números y no parece que hay un perro, pero el JTF está cortado. Esto debe ser nuestro primer agente prioritario. ¿Y la negra qué pasará? Es el revuelo de la basura. No revuelvas la basura, negra. Cago a tiro. ¡Rajá! ¡Dale, corre! Bueno, igual tampoco podemos decir que está bueno ahora. ¿Cuándo está el juego? ¡A la mierda! ¡No, sí, sí, sí! ¡Eh, Petro! Está tirando el trófono en el juego. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, el logro pega a la 4, güey! ¡Tremendo! ¡Esto es el de la 4, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Fue lo que pasa! ¡No, no, no! A ver qué hace con la E... ¡Uh, mirá, se pone el... ¡Mirá, mirá! ¡Mirá cómo vamos! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, es lo mío! ¡Vení! ¡Vení! ¡Toblo! ¡Toblo! ¡Poblo! ¡Miráme! 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 ¡Vamos, pecho acá! Vamos a dar toda la vuelta Que se puede saltar con nada Están dejando a todos torticoliados Oh, hay humo Tiene la mierda Guarda, 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 guarda ¿Cuál es esto? Ahí está el driver Quédate alerta y mantendrán Estoy feliz de que lo hiciste Ahora vamos a construir nuestra base Vámonos y mirad Finalmente tengo algunas transporte Así que estoy en el barrio Vamos a hacer esto Para unirse Sí, sí, es una beta Lejiga ¿Unirse? ¿Unirse para qué, gordo? Y para unirte a la... Para jugar solo Sí, sí, estoy acá Pero tú... Ah, eran un montón Yo me mandé solito Te estoy diciendo que me decía desconectado Como que... Como que se me choteó ahí el reloj No sé qué mierda Digo, el sistema El sistema que usa el... El tipito ¿Digue ligero o no? Sí, ahí dejé yo Bueno, ¿te dice los metros o algo ahí? Entra a la base de operaciones Sí, ahí está A 600 kilómetros Acá hay algo, a ver Oh, se llenó Ah, mirá, podés agarrar cosas ahí ¿Quién está? ¿El perro dónde está? ¿El perro está solo? Yo no me conmedo con una docena de negros Uh, está resuelto, perro No está acá Ah, por acá Rodilleras de motocicletas Eh, perro no está acá No, si yo con los gráficos Estaba cambiando los gráficos Me reinicié Ah, bueno Unite con nosotros Entrá a la partida nuestra Va, se clica en... Agentes, necesitan nuestra base Y tenemos que mostrarle a las personas de Nueva York Que están recuperando su ciudad Nuestra base de operaciones tiene potencial Pero ahora mismo es un pedazo de mierda Y no tenemos a nadie que estafarlo Para llegar a este lugar donde se necesita Necesitamos personas que saben lo que están haciendo Entrá a la base de operaciones Como doctores Hay un virologista Que está ejecutando un hospital Que está ejecutando un hospital Que está ejecutando un hospital Pero toda la zona se ha ido a mierda Con ella Podemos encontrar nuestros hospitales médicos en línea Sin ella Hay que subir El comandante de JTF Benítez Está en el hospital Y ha ido a la línea Lleguenlo Nosotros necesitamos Para establecer una seguridad funcional Y eso hará mucho De alrededor ¿Qué tal? Y hackeando Sí. Yo sí. Yo estoy activando las notas que me dijo que activen. ¿Dónde está palo? Ahí está, hay que ir al chico de este. ¿La cuál? Investiga cada ala. Yo ya hice lo que tenía que hacer. El JTF amaba al chico. Él puede mobilizarlos y ayudarnos a obtener la intel y el poder de fuego que necesitamos para obtener todos estos hostiles en las calles. Yo estoy, a ver, estoy educando las notas. El JTF obviamente ha visto mejores días. Pero si pudieras llegar a Rhoads aquí, aparentemente ha tenido muchos trucos en su sleeve. Próximo PMC, creo. ¿Cómo selecciona la misión? No sé que habría que salir de acá. ¿Cómo selecciona la misión? M y apretado. Apretado. Pará, que tengo que ir a la tercera notbu. Ahí estás, vas a tener que salir de acá. Yo ya fui a las notbu. Bueno, yo ahora voy a la tercera. Vamos afuera después. Ahí marcó una misión. Sí, salí, salí que ahí marcó una misión. Es yo activé las tres notbu, Pablo. Fijate si no te has activado tres o vos. Me dice que me reúna con Falle Law en la entrada. Sí, tenés que salir ahí y después salí para afuera. No, salí para adentro. Sí, podés salir para adentro. Ahora sí elegí la misión. A ver acá, mirá. Ya elegí la misión. Mirá ahí. Tiene un rifle y un coso. No veo nada acá. ¿No? ¿No veo un coso verde ahí? No. Capaz yo ya la agarré. Bueno, ¿y? Y nada, vamos a rushear. Tenemos que ir a la misión ahí. ¿A dónde? Ahí donde está marcado. No está marcado nada. Acá, se quedó del avión. Tenemos un montón de hostiles dentro, agentes. Están guardando a Dr. Candle en nuestra staff. Necesitamos a esos personales de vuelta en la base para que podamos obtener la vaga médica funcional. Vamos, ese bosta todo. Vamos, ese bosta todo. Vamos, vamos. ¿Dónde está ni Jesucristo? ¡Vara, vara! Uh, está lleno de negro arriba. Un granada. ¡Veida! Están viendo bien. No quiero que no. Uy, esa mierda. Hay que subir aca. Uy, te caerán a tiro. Me moriste, rompió. Uy, mirá. Un servo. Está el servo del bate. Está la interfase de profundidad. ¿Puedes ver el feed CCTV? Parece que Candle y su staff están siendo forzados a tratar sus malditos. Esa es la única razón por la que todavía están vivos. Hay que abrir acá. Voy a ir espelando con el escudo. Que mira. ¿Está? Esa es la única, está la misma, está la misma. Pero si utilizas de la caja, debería ser fácil de pegarlos sin ser un lento. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fájate! Mas no pienso. ¡Lurker! ¡No boludo! 10 segundos, 10 segundos aparezco ¡Ay, qué boludo! Estamos de atrás Apretaste botón mío? Me di por vencido, que es pelotudo Dice lo mismo, si Lurker me mató Lurker Tenía por todos lados, boludo, cualquiera Yo ya estoy Cero Ay, qué duro que está ¡No! ¡Para, para! No te dé por vencido Estoy yo Y por eso vos te diste por vencido No, porque me equivoqué ¿Dónde la quiero hacer? ¿Afuera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! No, no! ¡No! No, no, no! ¡No! 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 No lo apretas. Ahí está. Ahí lo apreté. Ahí lo apreté. Como a la hermana de Pablo. Entra en el edificio y existe baldío. ¿Qué? ¿Garden? ¿Garden? No. Se te escucha doble. ¡Perro! ¡Escape! Pablo, ¿sabes cuál es la diferencia? ¡Escape! ¡Escape! Cada vez que salgo y eso... Se vuelve bueno. En el edificio de Pablo hay ascensores. El edificio baldío va a ser un torete. No. No. Uy, hay gente acá. Hay un negro. Pará, pará, pará. Bueno, no, no, pará, pará. ¡Toma! No mata nadie, pero bueno. No mata nadie, pero bueno. No mata nadie, pero bueno. Un rifle knife. Una basura, galgo. No hay... No queda nadie. No pone headshot. No, no. Esco. No hay... No queda nadie. No queda nadie. No queda nadie. ¿Pero qué se dice? Ni se mueren. Ah, no. ¿Sabes lo que es el Madison Square Garden? Acabo de pelear Mayweather. La Lanquette se volvió. Por el peso pesado del metal. Tengo vieja peleó anoche. La Lanquette se volvió. Esa es la guerra. No, ese no. No pasa nada. ¿Ya se pueden lutear? Lutear. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ese me parece! ¡Vale! 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 ¡Están del otro lado! ¡No, no, no, no! ¡Ahí hay gente de 14! ¡Porque vamos a agarrar! ¡Protegiendo la negra ahí! ¡Protegiendo la negra! ¡Protegiendo la negra! ¡Protegiendo la negra! ¡Vamos por acá! ¿Cómo se sube? ¡Ahí está! ¿Aquí te aparece un icono? ¡Dale! ¡Con el control! ¡Ay qué cola mami! Pablo sacó el escudo ¡Protegiendo la negra! ¡Qué es ilimitado el escudo! ¡No! ¡Tenés! ¡Una cantidad! ¡Me la aguante! ¿Usted plantaste una bombita? ¡Sí! ¡No! ¡Aca me parece que vamos a tener que cagar tiros! ¡La bombita encontró una caja! ¡Afirmativo! ¡Seater's staff just arrived! ¡Aca me parece que vamos a tener que cagar! ¡Aca me parece que vamos a tener que cagar! ¡Aca me parece que! ¡Estoy F0 en magnitud! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Buenoso! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 Compt. Misión. He marcado una misión. ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Saliste? Pablo, pero no le si nada que saliste. ¿Dónde estás? ¡Tengo perro! Me puso una habilidad de medicina. No sé cómo te quedás sin bala, Luque. No tenía ninguna de 200 chabón muerto. ¿Un chabón muerto? Es que Pablo... Es que vos, Pablo, te mandaste de una. Yo te dije que estaba buscando... ¡Estábamos terminando la misión que había hecho! ¡Estamos con perro! Bueno... ¡No! Encima hasta que sale de la base, boludo. ¡Vamos a tirar! ¡Uhhh! Busté a 0,2 kilómetros. Dos cuadras. ¿Hay una forma de tirarse cuando tenés una granada cerca? ¡Sí! ¡Ah! Ahí va. ¡Dónde tenemos que ir! ¡Ahí! ¡Dónde está marcado! ¿El triángulo ese? ¡Sí! ¡El triángulo! ¡No un triángulo! ¡Un paralel epípedo! ¡Jajajaja! ¿Te acordás? ¡Vieja! Tomaste el buque, vieja. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Quieren! ¡Quieren! ¡L Ning! ¡Nousviative nivel! ¡Búén volvemos a una夾! En jefe en esa roca. ¡Ca 누가 acuasas? ¡Un chave! ¡No! ¡Vieja! preventedmen ¡Estoy bien, Tolanero! Están debilitados por los superáneos. Y no me quedé sin manos un rato, sino que quería cargar lo que había gastado. Uy, ese tiene un RPG, pato. La de Diego. La de Diego es New York. Ahora sí que no tengo más bala a la Col. Pero... Ahora sí. Ahora sí. No, ahora sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. M4, acá hay una M4 policía. Policía. Ahí le puse el grip. ¿Dónde encontraste? Ahí en el piso. Pistolera. A ver si fueron ahora. Acá está. Ah mira cuando agarró un grip se lo pude poner un solo arma. En la otra tengo que poner el laser. Mira lo que tengo acá ahí. Escopeta. Uy no tiene recoil ahora boludo. Ey no tiene nada de recoil. No viste. Escoteta. La escoteta. Bueno hay que ir al rayo ahí. Pará. ¿Qué son DPS? Si. Daño por segundo. No. Uh mira. Venden pancho acá. No sé negro. Vamos pancho. Pancho. Acá acá de este lado. Panchillo. Vamos. Vengan para acá. Acá acá. Está perro. Apretás ahí. Seleccionás el arma. Está muy. Tenés tres slots. Si. Y ahí elegí lo que querés. Y ahí le ponés lo que vos querés. Tenés que desbloquear igual. Agarrá del piso. Las cosas. Uy pará el Red Bull en el freezer. No. No. Cinco cosas en el. Mira. Cargador. No sé con cuál. Usás la mira. Te puse una mira. Con cuál la usás. Mirate. Si me está congelando. Me mataste. No tengo ninguna. Mira. Capaz con la rodilla. No. La rodilla. No. Mira. Capaz con la rodilla. La rodilla. No. Me quipé la rodillera del motociclista. Me mataste. De palo. Un rifle sniper de 12x. Pon el TAB. Pero va con el TAB. Vengan para acá. Hay que ir para acá. Pará. Se entiende un pingo el inventario. Uy se pincha la goma al auto. No lo había visto. No lo había visto. Con el melee. Yo lo tengo en la B corta. Oh. Mirá la vida esta. Qué bueno está. ¿Qué hace con el B corta? Ah. Mira. Va la incertidad. No tengo el melee en la B corta. No sé en cuál estaba. Pero si estás apuntándose te pone como primera persona. ¿Qué si? No sé. Mira el melee. Me da el melee. Se te manda a la mira que tengas equipada Ah mira, con la X corre solo B Ah, con el TAB Bueno, apuntás, tenés una mira Y eso te dije con el TAB, Fabio Ah, pero yo tengo la B contra Y cuando uno de estos huevos no tenés mira No No Acá Pará, pará Estoy viendo dónde está el Mele Al TAB Al TAB Ah, con ese Sí, lo que pasa es que si no tenés una mira, yo no puedo bajar No, no, ya sé, pero me enteré esta vez Y un ataque con su cuerpo porque el TAB me decía falta Porque estaba en el TAB, estaba acá en el tiro Y es rompado Ya, se muere Pau Al barril, al barril Ayer Estaba en el TAB No, tenía utan No, hayan poder Engajé Hasta hayan Ciudad clara K Ayer tenemos un Net Aquí piense la mira del tiempo que está ahí por un lado. No tengo el rifle de Nightfall. Si yo lo agarré, lo tengo ahí. No lo tengo. Ahí, a la barriga, a la barriga, a la barriga. ¿Por qué no me toca esto? Es un Garan de esos. No, es otro. Un Garan de Gustavo. Un Garan de Gustavo. La palabra aquí es que Rhodes es un poco de una carta wild. Él tiene las habilidades que necesitamos, pero él es un poco... ...eccéntrico. Es una manera de decir que es un paranoidio de maldito. ¡Fortale! ¡Oh, hay negro acá! ¡Esten! ¡Tan! ¡Oh, hay negro aquí! ¡Así que no, hay negro aquí! ¡Agrín! 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 no u anxiety u tiene sentido uo 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 u ahí están escutucados ¡Ahhh! Me cae, me cae, me muevo el fuego. Ah, tira el pie. Yo que, agarro una Splashman. Take it all. Agarre otro coso. Otro... Otro gripe. Eh, no lo he oído, no lo he oído. No, no, pero otro gripe. Ah, acá está. Ah, mirá, tengo la mira. Ah, ¿tendés la mira? Sí, pero quiero ver si me la dejas poner. Está. Eh, un ratito dice B en el que me cambia un fuego. ¡Ah, yo, cambia un fuego! Voy a dar el... 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 ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí hay energía. ¡Sí, murió! ¡Pero! ¡Te perdió! Ahí está. Les hechando. Hay un botón, se puede recordarte y te puedes elegir lo que haces puedes elegir lo que agarrarte y luego que malvado que malvado iban a ver los que es el resto Ah, recorde. LAC Y el GRIP Acá hay más rectorias Este trabajo va a tomar más manos que tengo ¿Crees que puedes seguir las direcciones? Porque necesito tu ayuda Cualquier asistencia que necesitas, podemos hacerlo Buena, porque necesito algunas botas de relato Hay que... Hay que ir por ahí Nivel de filtración, eso es seguro, dice Acá de la segunda subestación Ahí está Aguanta ¡Levela! Aguanta las papas del rulo Me gusta romper los foquillos Uh, una escopeta Uh, a ver, ¿dónde? Ahí Dejame a mí Sí, te la dejo a vos Pero aquí Sí, creo que todo No, yo no la veo Papá alguno le tira una cosa, otro le tira otra A mí no me tiro nada ¿Dónde está la escopeta? Uh, y te agarras la cosa ahí, a ver Un dildo, mirá ¿Qué es? Un Dijunthor gigante Uh, mirá ese Dijunthor Se te tupa el rancho Eh, ¿dónde está tú? Oye, la verdad, la verdad Es sin Peppa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Revive! ¡Revive! ¡Estoy helado yo! ¡Nobo! ¡ r modifier! ¡Mierdo, mierdo! ¡De arriba! ¡Mierdo, mierdo! ¡Mierdo! 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 Voy a dejar de quemar Oh, mierda lo tiro esta porca, boludo Dere, poné ahí Como pusiste el otro No, pero no lo encuentro, lo hago, disparamos a ti Acá arriba, debe ser Acá arriba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Uy, te he hecho ahora un peta Bala explosivo ¿Vale cómo van? Ah, tenía botiquín para curarme y no me di cuenta No, 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 no No, no, no Sí, ahora Ponelo ahí ¿Y lo que? Ahí está Mira, un negro, está agafando la térmica, vamos a entrar a una casa ¡Activate el relay! ¡Uh! ¡Cortan la luz! ¿Dónde que vienen? De acá ¡Pero se abrir a porca! ¡No se abrir a esta caja! ¡Cortan la luz! ¡Nay, mira el negro que hay enfrente ¡Uy, boludo, está esquemando ahí! ¡Estás esquemando ahí! ¡Me la puse! ¡Testando, testando! ¡Jezus! ¡Esta cosa es tremendo! ¡Buenotilla! 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 I see him there, Nero y 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